¿Qué tal mi gente? Bueno, tremenda última hora sobre Jaime del Burgo y es que incluso tenían pensado el nombre por ese vientre de alquiler. La verdad que las informaciones estas son para mí. Yo soy sincero, evidentemente me tengo que hacer eco porque creo que al final esto es información. No me invento nada, me estoy haciendo eco de siempre os pongo el medio digital porque me gusta evidentemente basarme en algo, no me gustan las habladurías, pero sí que es cierto que os tengo que reconocer que me cuesta creer que incluso tuvieran hasta el nombre pensado y me imagino que no sería Jaimito, no lo sé, tampoco lo sé y bueno vamos a ver exactamente por qué Jaime del Burgo además estaría preparando su último golpe a la reina Leticia para totalmente aniquilarla. Yo creo que este hombre, este señor, ya lo hemos estado hablando en directo con algunas personas y creo que tonto no es, yo me imagino que está sabiendo lo que aporta, cómo la aporta y cuándo la aporta y que seguramente en este 2024 vaya a enseñarnos algo bastante potente, algo más significativo, alguna prueba más significativa. No creo que esté tirando estas bombas y nos deje a medias porque sinceramente por ahora o si él se esperaba que la opinión pública dijera, oh hay que ver qué dos fotos, para nada, la foto de la Pashmina ya os he comentado que sinceramente un cuñado puede tener una foto de ella, cuando estaba con Tema le pasa la foto, él se la autopasa a él mismo desde el móvil de ella y listo, ¿no? Y la otra pues era una foto grupal que se agarran de los hombros con una tercera mano que aparece también en la fotografía, con lo cual no me dice nada. Bueno, Jaime del Burgo y Leticia tenían nombre para el hijo por vientre, subrogado que fueron a buscar a Estados Unidos, guau, ¿no? Jaime del Burgo está preparando un libro donde hablará de su historia de amor con Leticia. Digamos que como Jaime del Burgo no quiso meter todo lo de la información que le dio, desconocemos también el porqué, la verdad, porque bueno, una vez que a mí alguien me firma todo lo que voy a contar en este libro, está supeditado y yo Jaime del Burgo certifico que bueno, que este libro, todo lo que dice, he hablado yo con él y he aportado mi consentimiento, yo creo que ahí se hubiera lavado las manos Jaime Peñafiel. Evidentemente hay cosas que se pueden contar de cierta manera. Si hay algo que puede ser, pues atentar contra el honor, pues se puede decir de otra manera, pero se puede decir de algún modo o hacer alusión. Creo que perdió ahí Jaime Peñafiel una gran exclusiva, algo más gordo, ¿no? Porque se supone que solamente ha contado un 1%, que bueno, ya sabemos las exageraciones de las personas, que a lo mejor en vez de un 1 se ha contado el 10 o el 20. Pero bueno, ¿dónde está el 80? El 90% restante, ¿no? Bueno, Jaime del Burgo ha hecho temblar los cimientos de Casa Real. El abogado no cede a presiones ni amenazas ni tampoco acepta ofertas millonarias por subversión. Se desconoce el motivo que le ha llevado tras una década romper su silencio e iniciar una campaña de desprestigio contra Leticia. La reina estaba a punto de cerrar uno de sus peores años. Sin embargo, las declaraciones de les de Telma Ortiz han hecho que se le vea como una mujer adúltera. Por ahora no hay prueba que confirme sus palabras. Aquí me paro y es que es lo que os estoy diciendo. Sinceramente, hasta ahora no se ha probado nada y lo que nos dice Jaime del Burgo básicamente es, bueno, esto es como la religión y como el que cree en Dios o en el Dios que sea, ¿no? Si queréis, si tenéis fe en mí, os lo creéis. Pero realmente lo que son pruebas, si se pensaba con esas dos fotos, que ha estado metido en la familia, que ha estado con la hermana, evidentemente que vas a tener fotos. Pues puedes tener fotos, pero no me dice nada, ¿no? Oye, dándose un beso, yo no necesito que me enseñe con las patas abiertas de nadie, ¿no? En fin, ni desnudo, ni desnuda. Yo no quiero ver eso. Pero oye, una foto besándose, que de algún modo se pueda saber la fecha porque detrás hay una yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Que te pueda decir, mira, esta foto se está dando un beso y es de una fecha en la cual ya eras reina. Oye, pues mira, pues sí, pues sí. Si tienes a prueba, pues bueno. Pero Zarzuela tampoco ha confirmado ni desmentido las mismas. Lejos de silenciarles, Jaime está dispuesto a narrar su historia de amor con la mujer de Felipe sin que se le censure nadie. Por ello ha creado su propia editorial para publicar este libro, el libro más temido y esperado. Esta semana se crearon las compañías 12 books y 12 libros para publicar en 2024 el autobiográfico. Y nada más que la verdad. De esta manera controlaremos el proceso completo, edición, impresión y distribución. Y aquí lo comentaremos todo punto por punto. Será accesible en formato ebook para Apple y Kindle. Estará a la venta en las principales librerías de España y de Hispanoamérica. O sea, fijaros hasta qué punto esto está interesando. Me preguntáis mucho o me preguntan mucho desde Latinoamérica en el canal Info Influencers y siempre les digo lo mismo. Bueno, alguna vez he comentado alguna noticia allí y digo, veniros a Enrique García porque aquí lo comento todo. Y está interesando mucho. Siempre me preguntan, oye, ¿qué novedades hay sobre la reina? No sé qué. Bueno, se ha traducido al inglés, alemán, italiano y francés. Fijaros que no estamos hablando de solamente cuatro idiomas. Cuatro idiomas que abarcan muchísimos países en su origen. El libro físico incorporará un novedoso sistema en el mundo editorial para evitar plagios, copias, filtraciones, leer y juzgar por ese orden. Escribió en su último mensaje en la red social X, antes conocida como Twitter. Bueno, Jaime del Burgo prepara el último golpe a Leticia. Según Jaime del Burgo, Leticia fue infiel a Felipe durante varios años. La reina estaba harta de la monarquía, se equivocó, le pudo mal la ambición, quería huir lejos de España, pero el gran problema eran sus hijas. Evidentemente, pues ya uno no puede dar marcha atrás cuando tiene algo pendiente como que tiene unos hijos, ¿no? Bueno, según las capitulaciones matrimoniales, se quedaría con el rey en Zarzuela. Las niñas me refiero. No estaba dispuesta a marcharse sola. El abogado y la monarca se veían a escondidas en Madrid y Barcelona y en viajes internacionales, incluso en Zarzuela. Se está hablando de esa habitación secreta que, bueno, parece un poco ya de ciencia ficción algunas informaciones, ¿no? Tenían planes de futuro, incluso querían formar una familia junto a un hermano para Leonor y Sofía. Sería por gestación subrogada. Ya se informaron por él sobre el proceso. La idea de que tuvimos, tuviéramos un hijo nuestro por vientre subrogado en Los Ángeles. Me la propuso estando en la Terre Blanche, revela el excuñado y presunto examante de Leticia. Bueno, venía a Londres, yo a Madrid durante año y medio. Pensamos y dimos pasos adelante con el objetivo de ser libre. Tratamos de la cuestión del divorcio de las niñas. Buscamos asesoramiento jurídico. Miramos juntos una casa en la Florida. Qué linda va con Zarzuela. Dónde vivir las etapas que estuviéramos en España. Consideramos Nueva York como la mejor opción de residencia permanente, reveló Jaime del Burgo. Bueno, no revelan el nombre que tenían. No sé si terminar de creérmelo, ¿no? Lo de que tendrían incluso buscado un nombre, ¿no? Me parece, insisto, yo digo la verdad, esto me parece un poco de ciencia ficción, ¿no? Las informaciones que están saliendo. Por eso a mí me gusta poneros las informaciones porque es lo que os digo. Soy sincero, ¿no? Me gustaría tener todas las pruebas, me gustaría tener toda la información de lo que piensa Leticia, de lo que piensa Jaime del Burgo, de lo que dicen. Pero al final, bueno, iremos poco a poco. Estaré con la última hora, eso sí os digo, de las redes sociales de lo que vaya a ir publicando Jaime del Burgo. El libro, cuando lo saque, me lo compraré, lo comentaremos también, evidentemente. Intentaré ser uno de los primeros en leérmelo lo más ligero posible. Y bueno, con respecto a este asunto, ya os digo, voy a intentar llegar a la última hora. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Aquí en mis redes sociales, canal secundario Enrique García 2.0. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.